Hola amigos, antes de empezar, escúchame un minuto para que os hable de Backmark, que os hable de yo en Instagram Y esto os va a interesar, porque es que hay 1500€ de premio para uno que comente ahora en el vídeo Muy rápido, si acerca Navidad, seguro que vais a pensar regalos para vuestros familiares Y esto os va a ayudar, muchas veces llegaditas de la cabeza, porque no sabes que regalar O se le van de presupuesto los regalos Pues Backmarket es un marketplace que vende productos reacondicionales, todo chequeado por profesionales En Backmarket encontrarás un montón de ideas asequibles para todo tipo de presupuesto Y dándole una segunda vida a los productos, y aunque no vendan de fábrica, la calidad es la misma En su página web tienen un montón de productos Iphones, Airports, aparatos de cocina, y hay descuentos de hasta un 70% Vamos a mirar un móvil, vamos a comparar los precios de lo que vale el móvil normal, con lo que vale en Backmarket Y como eso, muchos otros productos Y ahora viene el más top, Backmarket quiere hacer un concurso con vosotros Con el link que os dejo en la descripción podéis ir a la página web Y dais que es lo que más os gusta, hasta un precio de 1500€ Y cuando lo tengáis elegido, volvéis a este vídeo y en los comentarios me ponéis que es lo que queréis Uno de vosotros se lo llevará de regalo Buena suerte, tenéis el link en la descripción Vamos con la bonanza Llevo dos días malo, esta es mi rutina actualmente Ibubrofeno en a la cama Outfit mudante En teoría hoy tengo que empaquetar todo lo que pueda O sea, tengo que ir a comprar cajas Y empezaremos a llevar cosas a la casa nueva 42€ de cajas Frágil, mi corazón Esto es ropa que no voy a usar Me voy a poner aquí, igual la regalo algún día en directo O me la llevo a Humana o algo así Ropa, la letra de un niño de 3 años Importante cuando hagáis mudanzas, marcar las cajas Me hago una coleta, pero es que luego me duele la cabeza O sea, me duele mucho la cabeza cuando llevo coleta más de dos horas Tengo hasta ropa, esto ya último es ropa de merchandising Antigua que sobró en el almacén Bueno, armario vacío ya, no me queda mucho Actualización Ropa por todos lados Más cajas Basura Y a ver que hago con todo esto O sea, me falta aún todo este armario Estas son unas cajas de Ikea que van bastante bien, la verdad O sea, para tener las cosas ordenadas Las mudanzas son top 3 cosas que más estresan al ser humano Dato así interesante Bueno, ¿qué os parece? Ya puedo ir tirando, ¿no? Ahora Me estaba buscando dónde está el bolígrafo Para poner el nombre de esta caja Lo he empaquetado Está adentro A ver con qué escribo El ánfite Otaku Esto es para los subs, ¿no? Esto es para regalar Tores Y esto es para suscriptores también, chavales Chavales La primera vez que os enseño las visas De mi antigua casa Realmente Como veis que a alguien le meto un patadón en la cabeza Esta semana Esta mañana he bajado Y había dos suscriptores esperando Es que ya esta casa se sabe O sea, mirad Las vistas están guapísimas Con eso de ahí El Bernabeu El Bernabeu en obras O sea, la vista de esta casa es increíble, tío Escuche Benzema Ahí ha sumado Imagínate Igual no sé si cabemos, ¿no? Vamos a quedarnos encerrados en el ascensor Es lo peor que podría pasar Está muy apretado Es que barbaridad Tres horas y media Copiendo cartón Estoy grabando yo el vídeo de Erick Estamos subiendo el ascensor Hay dos ascensores Para subir a cada sitio Uno trastero, otro a la casa Así que estamos de... De follón Bueno, tenemos dos misiones Bajar los colchones Y subir lo que hay en el trastero Y ahora veréis Bienvenidos a la casa sin luz ¿Tú qué harías? ¿Poner el setup? ¿Mirando para allá? ¿O mirando para allá? Que durante el día sí lo vas a ver Pero por la noche va a reflejar ¿Sabes qué raya? Bajar, tío O sea, subir, ok Pero bajar es una... Hay dos camas Que las tengo que quitar O sea, vamos a tener que llevarlas al trastero Hostia Si no quiero más chata, vale, tío Soy... El jefe de Erickson ¿Me lo tiro? Sí, tira Hostia, cómo ha gustado Bueno, 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 chavales Hoy es el día de los ascensores pequeños Hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que quita la... Vamos a quitar esto súper rápido Bueno, esto está ya un poco más vacío Esto es una mesa, ¿eh? Esto es una mesa gigante, tío No sé si vamos a caber Vamos a ver si colocamos esto de aquí No sé cómo se llaman Los cojines Esto es para las cosas de fuera Este tiene pinta Creo que este es este Toma, este va a otro lado, bro No sé dónde va, pero es un sitio grande Voy a hacerlo bien Voy a atarlo Ya que estamos O sea, tiene como por la parte de abajo Unos hilos Voy a hacerlo Os pongo un flash Madre mía, qué frío hace Mirad la cocina Qué locura, está rota, ¿no? Ahora, mejor, Nick No lo hace, sale volando Es que va a salir volando esto, tío Esto Lo voy a poner ahí de pie Bueno, día dos Voy a empezar a desempaquetar un poco Quien sabe, sabe Y esta de aquí es la Cazoncillos Calcetines Aquí tengo que decidir aún Y aquí irán, pues, los bañadores Y lo que hay por aquí Aparte de las toallas Uno por aquí Dos La ropa se va a caer por aquí Por los lados, ¿no, tío? Cuando tenga todo aquí Ya empezaré a ordenar Pero como aún no sé Cómo voy a distribuir la habitación No voy a sacar todo lo de la caja esta Solo unas cuantas cositas Y esto ya lo pondré mejor Ya veremos a ver qué pongo aquí Vaya pelo os llevo, ¿eh? A ver, todo lo he venido a ver Que no volase esto Hace día incluso para bañarse, ¿eh? Creo que dejamos el episodio por aquí El de la mudanza Un loro aquí saludándome Nos vemos en el próximo Dejad un buen like Suscribíos Y adiós